Y los gurises, los gurises son la variante de ajuste en todo este desastre que es la droga, porque los gurises están ahí. Y otra cosa, que ya la rica la otro día, boludo. Sí, no te abramos, vos ni le pegó un... Se acercan algunos familiares, vecinos de los barrios y nos comentan, digamos, de la venta de droga. Yo aclaro, los que ejercen el narco menudo no son narcotraficantes. Los narcotraficantes son los que ingresan grandes cantidades de drogas al país. Respecto a narco menudeo, desde el Poder Ejecutivo hemos presentado la legislatura provincial en el proyecto de ley contra narco menudeo a través de las fuerzas federales y de la policía de la provincia. Los gurises están ahí, a la mano, y antes se escondía y ahora es como muy natural. O sea, vos ves a los pibes fumando, ves a los pibes drogándose. Es como, se ha naturalizado. Entonces los chicos lo ven también natural. Está mal, obviamente. Uno que vive acá, yo ahora en febrero va a ser 29 años que vivo acá. Imaginate si he visto nacer, crecer y morir gurises. Eso es lo que apunta a la ley, a lo que es el kiosco, la boca de expendio. Pero bueno, en algunos casos particulares nos hemos encontrado con, a la iniciar una investigación, en un lugar determinado, vemos que es como una mini organización o una mini empresa familiar, donde no solo vende una persona, sino que colabora en entorno familiar, incluso a veces algún vecino, alguna persona que hace delivery. O sea, hay una estructura que no solamente es una persona que vende. El narco menudeo es muy fungible porque levantás un kiosco y a los tres días, cuando levantás, te das cuenta que a los dos o tres días ya hay otro kiosco instalado. ¿Por qué? Porque están peleando siempre por el territorio dentro de los barrios. Entonces, esperan que levanten a uno y ocupan otros. Con esto nos permitió llevar a cabo procedimientos en forma inmediata, en corto tiempo, estamos hablando de dos a tres meses, y en dos o tres meses también estas personas han sido condenadas. Algunos que tienen una estructura un poquito más armada, tienen sus allanamientos, sus cosas, y al tiempito vuelven a estar en el negocio. Y hay otros que los funden, porque vos tenés que pagarle lo que te sacan, tenés que pagarle a tu distribuidor, y si no tenés guardado o consumiste y no tenés resto, fuiste. Es una realidad, es un negocio. Algunos por los allanamientos, porque tienen que pagar lo que les llevan, que a veces es bastante, y hay otros que tienen una estructura que al no consumir tienen y vuelven a empezar, y bueno, pagan al distribuidor y empiezan de vuelta. Pero es eso, es como una ruedita. Hice un negocio ahí, armé 10 de 200 para un pibe del Ideal, ¿Tú viste el amigo Diego de Grafuca? Sí. Armé con el de 10, agarré una de 500 y puse dos y dos así con una piedrita, y la armé de 2.000 pesos que ahora me van a pagar con recargo de Diego. Hay de todo, sí, hay de todo. La verdad que sí, que hay organizaciones, si se quiere, más estructuradas, con distintos estratos, y ahí también hacemos procedimientos en pequeñas organizaciones o familiares que venden, digamos, situaciones de mucha más vulnerabilidad, si se quiere. Gente que por ahí se inicia en el comercio de la droga por una cuestión de falta de trabajo y que por ahí lo ven como una salida, y venden pocas cantidades de... Hay muchos que lo hacen por necesidad, que son soldaditos, le dicen soldaditos. Y hay muchos menudeadores que trabajan con menores también. Yo tengo casos de narcomenudeo, y en general creemos la Defensoría, pero la particularidad, y eso se dijo al principio ya, cuando salió la ley, es que la mayoría de los casos de narcomenudeo los atienden abogados particulares, porque la droga paga. Entonces, para evitar que caigan otros, le paguen abogados particulares, y se quedan calladitos, se dan acuerdo, los otros mantienen a la familia, y el otro se va adentro. En cambio, tenemos algunas organizaciones que también nosotros las trabajamos, si bien es narcomenudeo, que por ahí ya te das cuenta, por el tipo de organización, cuando uno ingresa a la vivienda y demás circunstancias, que ya tienen, digamos, otro tipo, digamos, de organización. De movimiento de dinero, de cantidad de droga, que por ahí uno puede llegar a encontrar en el procedimiento, también, obviamente, el secuestro de los elementos, uno se da cuenta, por ahí, gente que ya está más organizada y que tiene una dedicación exclusiva a eso, a gente que por ahí lo hace en forma circunstancial, porque, bueno, se ha quedado sin trabajo, o, bueno, por cuestiones, digamos, si quiere más contextualizadas. En otro aspecto, se vieron reducidos los conflictos barriales, sobre todo por el querer abarcar la zona para comercializar este conaciente, así también los delitos de violencia, amenazas, coacciones, disrupaciones. Eso ha disminuido un montón. ¿Qué pasa? ¿Cuál era la historia del muro este? ¿Y por qué la batalla que dicen que se está dando ahora entre los distintos barrios? No, ni idea. No sé, yo no te puedo explicar eso. ¿Hay ganas de seguirla? No, dale, que la van a seguir. ¿Vos decís que se va a seguir? Sí, sí, hasta la muerte. Yo creo que fue un gran paradigma lo que pasó en 2013, 2014, porque yo creo que, a ver, también hay que meterse en la mente de esta gente. Si yo vendiera droga, no quiero problemas a mi alrededor. No quiero lío, no quiero que la policía venga porque se robaron un foco, ¿me entendés? O porque están peleando entre ellos, por la esquina. Yo creo que acá están bien delimitados los límites, valga la redundancia, y se respetan. Se respetan porque saben que la pelea los lleva a la destrucción. Ricky. ¿Eh? ¿Vos tenés cierro? ¿Qué pasó? Se me pudrió todo, me cagaron aquí, lo borró acá, y cuando lo del otro pajero me echó un cierro, un lugar donde, bueno, al parecer, la actividad narco-criminal ha ganado las calles, ha ganado las viviendas, ha ganado a los vecinos. Una banda que cometían hechos muy violentos, hechos en los cuales iban personas en motocicletas y hacían descargas con armas de fuego en distintos domicilios. Estos jóvenes, digamos, este brazo armado, o denominados también vulgarmente como soldaditos, eran el brazo armado de una organización narco-criminal que se dedicaba a comercializar estupefacientes. Se acercan algunos familiares vecinos de los barrios y nos comentan, digamos, de la venta de droga. También se inician en las fuerzas policiales por denuncias anónimas y también tenemos mucho de entrevistas en el marco de otras causas y que los vecinos nos comentan, ¿no? Porque tal vende, tiene tal organización. Más allá de que nosotros cuando salió el tema del narcomenudeo estábamos chochos porque decíamos está bueno, pero en realidad después con el tiempo empezamos a ver que era para estigmatizar y encarcelar a los pibes más pobres, inclusive un pibe que se fuma un porro que podría hacerlo totalmente tranquilo y llenar la cárcel de gurises pobre porque el pibe que consume en las altas esferas no va a ir preso por fumarse un porro. Entonces me parecía que era criminalizar a algunos gurises. También hay que verles esa parte. Otra cuestión también importante es el tema del narcomenudeo con fina de comercialización que tiene una pena mínima de cuatro años. La particularidad de que es una pena excesiva y depende de las condiciones subjetivas de la persona que, por ejemplo, en el caso de Córdoba esa persona había hecho una comercialización nada más. Entonces cuatro años desproporcional. A mí me da cosa porque hoy por suerte hay una comisión vecinal en el barrio que articula mucho lo que es deporte y hay muchos gurises incluidos en el deporte. Nosotros cuando hay algún gurí que quiere ir a boxeo lo incluimos, aunque no tenga para pagar con tal de que vayan, con tal de que tengan una salida tratamos de arbitrar los medios porque es la única forma porque un pibe de este barrio en las condiciones económicas que se vive en este barrio no puede sacar el gurí porque sale mucha plata sacar un gurí de la droga y no hay lugares. Estamos presentando la mesa socioeducativa que ya fue iniciada en 2014 a raíz de múltiples hechos de violencia ahora que está pacificado el barrio que hemos logrado una tranquilidad tensa pero tranquilidad al fin empoderamiento de espacios públicos y trabajar en red y que las escuelas estén abiertas a la sociedad. Nosotros armamos en ese momento la mesa socioeducativa que fue modelo en Paraná que nucleaba y le está vigente todavía la mesa socioeducativa nucleaba lo que son los centros de salud de la zona la policía, la iglesia evangelista y católica y bueno, nosotros ya recién estábamos queriendo armar la asociación y trabajamos un montón y se ha hecho mucho desde la mesa socioeducativa porque a ver los gurises donde ven donde vos ves los primeros indicios en la escuela en el centro de salud entonces estar alerta porque si vos agarrás tiempo también tenés ventaja. Hola Dono Sí ¿Hola? ¿Tú? Sí Ah, no Yo llevé la... Ah 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 Gracias por ver el video.